Mírame a la cara y dime lo que sientes que en tu rostro puedo ver Cara de niña sufrida, desilusionada, prisionera de su ayer Lástimada, víctima de una traición, si me dejas rescataré tu corazón Quiero verte sonreír, quiero que vuelvas a vivir Permíteme, permíteme Mírame a la cara y dime lo que sientes que en tu rostro puedo ver Cara de niña sufrida, desilusionada, prisionera de su ayer Yo tengo la llave para liberarte Quiero ser tu hombro Ay mi amor permíteme Quiero ser el hombre Tu príncipe azul Que contra viento y marea Luchará por tu amor Permíteme, permíteme ¡Sí! ¡Rico! ¡Hay nada! ¡Rico! Otra viento y marea Lucharé por tu amor Permíteme Permíteme Rescata en tu corazón Rescata en tu corazón Quiero entregarte Todo mi querer Contra viento y marea Lucharé por tu amor Permíteme Niña sufrida Desilusionada Prisionera de su ayer Padra viento y marea Escucha marita Lucharé por tu amor Permíteme Yo seré tu príncipe azul El hombre cosa buena Que te haga sentir mujer Ese soy yo Permíteme cosa buena ¡Uy! ¡Sí! ¡Sí! Permíteme 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 Remíteme ¡Ey! Lucharé por tu amor, permíteme Yo te ofrezco un amor sincero Puro y verdadero y del bueno ¡Ja! ¡Permíteme! ¡Sí! ¡David Millán! ¡Eh, eh! ¡Uh! ¡Ahí! ¡Permíteme! ¡Eh, eh! ¡Uh, eh, eh! ¡Quiero verte sonreír! ¡Quiero entregarte! ¡Oye todo mi querer! ¡Quiero que vuelvas a vivir! ¡Y que tu rojo mamita! ¡Mira se pueda ver! ¡Quiero verte sonreír! ¡La sonrisa! ¡De una linda mujer! ¡Quiero que vuelvas a vivir! ¡Quiero ser ese hombre! ¡Quiero ser ese hombre! ¡Quiero verte sonreír! ¡Oye mi reina! ¡Quiero que seas mi mujer! ¡Quiero que vuelvas a vivir! ¡Sí! ¡Mujer! ¡Zapatito! ¡Oh! ¡Equí! Te recuerda mami Con un susurro comenzó todo Fueron tus palabras del alma Que en mi corazón captivo Tú me las dijiste al oído En un susurro de amor Tanto tiempo que ha pasado Todo lo vivido entre los dos Tus palabras, los susurros Lo que nuestro amor ya superó Y ahora sé Y ahora sé Lo que la vida contigo es Una vida de amor y pasión De susurros prohibidos Que no dejaremos Nunca perder Por esas palabras del alma Por esas palabras del alma Que en mi corazón captivo Tú fuiste atrevida Maldida Que en mi corazón se robó Tanto tiempo que ha pasado Todo lo vivido Todo lo vivido entre los dos Tus palabras, los susurros Lo que nuestro amor ya superó Susurro Susurro Dije el susurro Pero el diente dirá Que en mi corazón se amara Por ese susurro Que me encendió sin querer Y delante de tanta gente Nuestro romance Empezó a nacer Susurro Susurro Y que susurro Y que susurro Pero que traído fuiste este amor Por ese susurro Por ese sutil susurro Que en mi oído Ella me habló Soy prisionero de sus besos Y ella de mi vida Y de mi corazón Susurro Susurro Aquel susurro Aquel susurro Pero que atrevido fuiste este amor Por ese susurro ¡Ay, nada más! ¡Sí! ¡Uepa ya! ¡Yeah! ¡Y tú querías swing! ¡Toma swing! ¡Ajá! ¡Sí! ¡Qué vivas! ¡Qué vivas! ¡Dropa de mi corazón! ¡Qué vivas! ¡Qué vivas! ¡Tienes la llave De mi corazón! ¡Qué vivas! ¡Qué vivas! ¡Eres fiela, hechicera, mi salsera! ¡Qué vivas! Oye lo que canto, viente mi buena Oye morena como mira te canto Como te mueve, como mueve tu cintura Atrevida, atrevida, oye mamá Atrevida, oye cosa rica Atrevida, atrevida Atrevida Atrevida, como me gusta Si Ahí nada más Suagarre David México para el mundo Si Y de Borinquen Luis Cruz En el pompón No sé Guau Al ¡Gracias! 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 ¡Momman, mañana! ¡Ayú! ¡Oye! Por ese susurro Por ese susurro Por ese susurro Por ese susurro Que en mi oído habló Por ese susurro Es que yo la tengo La madre en mi corazón Por ese susurro Ya no soy el mismo Por ese susurro Tengo lo que quiero Por ese susurro Contigo me quedo Por ese susurro Contigo me quedo Oye, cosa rica Oye, cosa buena Mira lo que tengo Oye, mira un bombón Oye, y qué bueno Por ese susurro 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 Que en mi oído habló Es que yo la tengo Sembrada en mi corazón Ya no soy el mismo Por ese susurro Tengo lo que quiero Por ese susurro Contigo me quedo Por ese susurro Susurro Y ahora sé Lo que la vida contigo es Mamá Una vida de amor Y pasión De susurros Prohibidos Que no dejaremos Nunca perder Por ese susurro Por esas palabras Por esas palabras Del alma Que en mi corazón Captivo Tú fuiste atrevida Bandida Que en mi corazón Se robó Tanto tiempo Que ha pasado Todo lo vivido Entre los dos Tus palabras Tus palabras Lo susurro Lo que nuestro amor Ya superó Nuestro amor Lo pudo Todo Todo lo Lo suurro Todo lo Que en mi corazón Y yo